Vamos compa, contesta, vamos, contesta Estoy tratando de hablarle al Cottonhead, aunque no lo crean, tengo el teléfono del presidente No contesta, estoy hablándole a su hijo Ernesto, el príncipe azteca Y tampoco... ¡Ah, ya contestó! ¡Ya contestó el príncipe azteca! Ernesto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye compa, ¿sí te enteraste que el Fayad, un prista asqueroso? Sí, exactamente, sí, la rata sucia, sí Ah, pues, este, tiene coronavirus, estuvo con AMLO hace 10 días Güey, dile a tu papá que se haga el examen, le habló al teléfono y no me contesta Lo último que me mandó fue un piolín, este, que tiene la bandera en morena Ajá, sí, dile a tu mamá que convenza a tu papá, ya, tú sabes que es bien, este, rejego Ahora le entregan razón, que se haga la prueba, porque a lo mejor Sí, son 10 días, pasó mucho tiempo, pero igual Ay, sí ¿Estás jugando Minecraft? Deja de jugar tanto Minecraft, Ernesto Si se entra a la prensa de derecha, van a decir que eres niño rata Sale pues Y deja de ver porno de ese, ya te dije que no, aún no Sale pues, bye Demonios, la cosa está que arre Hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté Santo patrono de los jodidos Humanos infelices Entonces, ahorita el trending topic número uno Es Omar Fayad Gobernador del estado de Hidalgo hasta donde sé, o algo así Who cares, es un priista, no me importa lo que sean los priistas Resulta que Omar Fayad tiene coronavirus Es el primer, digamos, político de alto Otra vez voy a eructar Siempre cuando hablo de priistas, güey, me dan ganas de eructar Ah, se me fue Por cierto, si estás viendo esto en Facebook Hola, compa Gracias por ver esto en Facebook Dale like, dale like a esta página Compártelo en tu muro de Facebook Y tócate el glúteo, maldita sea Este, cada vez somos más Eh, unos infelices les decía, Omar Fayad pues tiene el, el, el COVID Se lo está acochando y pues, eh, pues Y si, si hacemos memoria En la mañanera de hace como unas 10 días Estuvo Omar Fayad a un ladito del presidente Ahora, eh, 10 días es un, pues mucho tiempo Omar Fayad se pudo haber contagiado Digamos, este, en esos 10 días Este, después de ver a AMLO Pero igual, para asegurar Creo que es pertinente que AMLO Deje de hacer lo que está haciendo En este momento, creo que esté Mexicali Este, y se regrea a hacer la prueba Porque, compa Hay que hacerle la prueba al Cottonhead Humanos Infelices Este, hay que hacerle click para que vean Siempre cuando grabo me interrumpen El de las nieves Bravo, pues de las nieves que trabaja Arriesgándose al, al, al coronavirus Le hacemos click al trending topic Omar Fayad Y resulta que sí Miren, el gobernador Omar Fayad Este, tiene COVID-19 Hace 10 días que estuvo en Paracio Nacional con AMLO Recordemos que, eh, en Alemania Este, ahí la mujer que manda También está en cuarentena Porque convivió con alguien que tenía coronavirus Recordemos que también en Brasil Bolsonaro también estuvo ahí cuidando Porque alguien, este, con coronavirus Estuvo con él Le toca al Cottonhead Es por eso que es muy probable Humanos Infelices Que se haga la prueba Esperemos los opilotes y las asquerosas hienas Que, eh, de los medios de comunicación No hagan, ahora sí que leña del árbol caído No hagan zapatos de piel del peje caído, compas Este, ¿Quién es Omar Fayad? Humanos Infelices Este, Omar Fayad es esposo De esta actriz que se llama Victoria Rufo Quien a su vez, Victoria Rufo Fue esposa de Derbez Los dos, eh, muy televisos Es por eso que de ahí la Para que vean que como en México Estaba de la mano ¿Qué digo de la mano? Se estaban agarrados de la mano, del pie Y se estaban metiendo el dedo en sus respectivos orificios Este, el poder político y el poder económico Y, y una vez también ahí en medio El poder artístico Porque Televisa siempre Se han follado entre ellos Los políticos, Televisa Este, y así, así ha sido La artistiada Políticos, esa es la triada del mal La triada de la magia del poder Políticos, artistas Y demás asquerosas ratas Humanos Infelices Así está la cosa Quien es Omar Fayad Priista Este, gobernador de De Hidalgo, hasta donde sé Es lo que les digo No, me importa muy poco lo que hagan los De, los de, los priistas Humanos Infelices Así está la cosa Pero, para calmar Ahora sí que las aguas El Cottonhead ayer No sé si se dieron cuenta Humanos Infelices Pero el Cottonhead Ayer subió un video Pero chingón, compas Se los voy a poner a continuación Es los últimos minutos Minuto y medio Y vean como Ambra al final dice Viva México, viva México, viva México Chequen cómo obliga a firmar A los funcionarios Para que si meten la pata Se hagan responsables Chequen esto Cómo Ambra enseña las firmas Este video subió ayer en la noche Veamos Hablando Como lo estoy manifestando Es porque todo esto Tiene que ver con técnicos Con especialistas Que incluso les pido Que me firmen Sus dictámenes Entonces les hago caso Vamos Bien En comparación Con lo que está pasando En otros países del mundo Precisamente porque Estamos haciendo caso A los Especialistas A los médicos A los científicos Nosotros llevamos Veintiocho días Desde El primer caso De infección Y al día de hoy 717 Infectados Desgraciadamente Ya 12 Defunciones Pero Si comparamos Con otros países Estamos Entre los países Con Menos Infectados Es México Excepcional No se Compara Ni Lo que está Nothing compares Nothing compares To you Los que saben de música Se están cagando de risa De risa Un saludo a los pelones y pelonas Sigamos Escuchando al Cotton Head Está pasando En Europa Ni lo que está pasando En Estados Unidos Ni en Canadá Desde luego Allá llevan más tiempo Desde Los primeros casos Nosotros llevamos Veintiocho días Pero si nos comparamos Con Países Que llevan Menos de veintiocho días Seguimos teniendo nosotros Proporcionalmente Menos casos Vamos bien Y tenemos que Vencer Tenemos que Salir adelante Con la fraternidad Con la solidaridad Con el apoyo De todas De todos ustedes Y Miren Tengamos también La confianza De que Resolviendo esto Reactivamos pronto La economía Acuérdense que Siempre hemos salido Adelante Frente A las adversidades Y hay que Seguir diciendo Que viva México Viva México Viva México Viva México Sus compas Los mexicanos Nos tenemos que poner Las pilas Tipo Japón La segunda guerra mundial Por eso los japoneses Son tan chingones Y rápidos Porque después De la segunda guerra mundial No les quedó De otra que romperse La espalda Sin importar que Necesitamos eso Pasando el coronavirus Viva México Necesita No sé Volvernos chinos O japoneses Humanos infelices Así está El asunto Para resumirles Omar Fayad Gobernador Del estado de Hidalgo Creo Este Es que es prista No sé qué hacen los pristas No pierdo tiempo en eso Tiene coronavirus El infeliz Hace 10 días Estuvo con el Cottonhead Es muy probable Que el Cottonhead Pum Lo pongan Ahora sí que de observación No en cuarentena Pero sí encerradito Ahora sí que Mi Beatriz Gutiérrez Müller Va a tener que Ponerse las pilas O a lo mejor no Beatriz Gutiérrez Müller Dice Cottonhead Soy una mujer moderna Yo te cuido Que te cuidas enfermeras Soy tu esposa No te enfermera perro Es que ustedes saben Que Beatriz Gutiérrez Müller Es una mujer bien intelectual Humanos infelices Así está la cosa Este Maldita sea Ya a las 7 Ya en un momentito más En unos O depende de cuándo veas esto Ya va a salir La rueda de prensa Nos va a decir Cuántos Decesos hay Cuántos infectados Es muy probable Que México supere Los mil Mañana Este O hoy Fíjense lo que les digo Es muy probable Que México supere Los mil contagiados Hoy o mañana Este A ver cuántos Ya partieron al cielo Qué tristeza Maldita sea Este Humanos infelices Hay que mantener Hay que mantener los ojos abiertos Infórmense con el gobierno Y con especialistas No con los medios de comunicación Ellos quieren pánico Ellos quieren mierda Para echar al gobierno Así está la cosa Compra este video Eso fue todo Siempre a la izquierda Tóquense el lúteo Comenta Dale like Suscríbete Adiós Adiós Adiós